Que lejos queda La pena de la alegría y que bien se lleva Tengo que asumir que ahora vuela Lo que yo no quería es que te doliera Que te doliera Cuando tú busques una respuesta Pero mi foto ya no aparezca Te darás cuenta, mami, tú te darás cuenta Que todo viene de vuelta Que el tiempo sarda la cuenta Y mirando el móvil te darás cuenta Mami, tú te darás cuenta Ya olvidé Todos los contratiempos menos tú querés Tengo que aceptar que no te voy a ver Búscate otro gato pa' que te cele Tu cariño no me conviene Tu cariño no me conviene Y ahora lo pierdo todo Pero contigo me sentía más solo Hace tiempo me quité la venda Y aunque no lo entienda Yo por ti no lloro Yo por ti no lloro Y mi tiempo vale oro Cuando busques la verdad Verás Cuando tú busques una respuesta Pero mi foto ya no aparezca Te darás cuenta Mami, tú te darás cuenta Que todo viene de vuelta Que el tiempo sarda la cuenta Y mirando el móvil te darás cuenta Mami, tú te darás cuenta Con agüita en los ojos te dije adiós Ahora llamo y acusté a tu corazón No pienso volver a pedir perdón Mami, ya di de baja tu suscripción El hilo rojo me lo han cortado Ocupido estaba equivocado Gritándole hasta el mundo estoy enamorado Qué fatiga ahora decirle que tú me has dejado Qué bonito sería tenerte a la mía un ratito más Pero tú ya leíste el camino pa' irte sin decir nada Que te vaya bien si vuelvo a nacer No vuelvo a caer Que te vaya bien solita con él Que yo no estaré Qué lejos queda La pena de la alegría y qué bien se lleva Tengo que asumir que ahora vuela Lo que yo no quería es que te doliera Que te doliera Cuando tú busques una respuesta Pero mi foto ya no aparezca Te darás cuenta Mami, tú te darás cuenta Que todo viene de vuelta Que el tiempo salda la cuenta Y mirando el móvil te darás cuenta Mami, tú te darás cuenta Yo te darás cuenta Dale, 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 dale Sí, enero como bien, cómo dice esto y cómo dice Ya te acordará Ya te acordará